Luisa, acordate que eso lo estaban colocando en las vallas de las carreteras, ¿te acordás? Sí. Luisa, si tú, Oscar, Luisa Fernanda, tú usas en tu internet, un minso, entramos a esta página. Tío, ese lugar es el negocio. Es un mantón allá abajo. Acae, tío, en la entrada de la entrada. Aquí es la ciudad. Luisa, venido ahí. ¿Cómo está? Ahí se refiere. Ahí se refiere. ¿Es un cartón? ¿Es un cartón? Sí, es un cartón. Gracias. Muy interesante.